¡Nakamasuelis! ¡Nakamasuelis! ¡Que ha llegado el momento! ¡Por fin! Estaba reventado Nakamas, o sea, llevo todo el día nervioso Tic-tac, 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 pum-pum-pum-pum Los tambores de la liberación sonando en mi pecho O sea, se me iba a salir Yo... no tengo un spoiler, pero sí tengo un spoiler indirecto Tengo descartes de que sé quiénes no pueden ser Pues porque tengo Nakamas que son un poco bocazas La verdad, todo se ha dicho Entonces, no es spoiler, pero indirectamente sí Se podría decir aún así Soy más ignorante que toda la ciudadanía de One Piece Respecto al siglo vacío, o sea, soy un tonto ahora mismo Por cierto, Hercoc, dices que pa' cuándo un grupo de difusión de WhatsApp ¿Hacemos uno? Pues lo hacemos, claro que sí De hecho ya tengo uno Vamos a darle amor y cariño de tu parte Veamos, el título puede tener varios significados dependiendo del contexto Vale, perfecto disclaimer Vale, de tu parte La... ¡No! Hostia, la costa Por toda la puta cara, ¿eh? Hostia Mira, como un día Sueisa Metir un vídeo de YouTube Por copyright de una pieza De One Piece Ya puede arder Troya, chavales Petición de portada Robin hace con cocodrilo Se vista a la moda La costa Increíble Por esto yo creo que podría caerle un puro, ¿eh? O sea, por lo menos una denuncia de la cost podría haber Entonces, es la verdad ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Ellos! 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 ¿Oda ya nos lo va a traer desde el principio? No, ¿no? Es muy raro esto O sea, me parece bastante extraño Que Oda cree un misterio Al final de un capítulo Y al principio y al siguiente ya lo vaya a solucionar O sea, este no es Oda Lo han raptado Entonces, es la verdad lo que hizo Es justo como lo decía el periódico Son enemigos o aliados los que se dirigen hacia ahí A ver, esto parece como el mascarón del barco, ¿no? De primeras, a ver, no se puede ver mucho por un trozo así Pero no parece un barco que conozcamos, ¿no? Porque el este de Shanks veríamos el mascarón de proa De Kurohige Son como unos... Como una especie de balsa gigante Luffy aquí respirando Luffy dentro de nada ya se va Mira, ya se ha adelgazado ¡Uah! Es verdad que echa como una pompa de aire Y ya se adelgaza el cabrón ¿Eh? Acaba de digerir toda esa comida Podría devorarnos si nos acercamos ¿Acaso no es humano? Bueno, a ver, sí que es humano Pero como si no lo fuera, ¿no? Prácticamente ¡Oy, Nika! Los tamporcitos A ver ¡Cuidado! ¡Una explosión! Estamos rodados por el fuego No podemos seguir más tiempo en esta isla Todos vayamos a por él Aunque sea un Yonkou Si los posamos con Kairoseki Podremos capturarlo Mira la sonrisita aquí, ¿eh? Que dibujo más cutre también te digo 3, 2, 1 Suban a los barcos Este es el fin de Ejjez Claro, es que es verdad Que hay todavía por aquí marines Y ya están la Master Call ahí Rulando por todos los lados Es que de verdad ¡Destruyan la costa! ¡Fuego! Pum, pum, vale Vegapunk por aquí Viendo Kuma, Bonnie Claro, van a caer Igual Sanji Que Sanji pueda agarrar a Bonnie Te lo compro Que pueda agarrar a un morlaco Como Kuma Igual eso ya es un poco más difícil ¡Responde, Atlas! Erradiquen a ese par de estúpidos Padre e hija Vale Van a disparar Entiendo que aquí Será o Luffy o Sanji, ¿no? Quien puedan Quien puedan frenar esto Hazle saber a Bonnie sobre eso ¡Atlas! Hazle saber a Bonnie sobre eso ¿Sobre qué? ¡Bonichan! Entendido, Estela Mira, Sanji ya está aquí volando Mucho ha tardado Hostia, está Frankie aquí Me encanta, me encanta O sea, Sanji tiene aquí a una cama Tiene aquí a Frankie Que está en problemas Y se la pela Va por Bonnie O sea, a ver Entiendo porque sabe también que Frankie Ya es lo suficientemente mayorcito y fuerte Como para poder hacerlo Pero... Pero bueno Ya estamos con los secretismos ¡Ya estamos con los putos secretismos! ¡Oda! La madre que te parió No, no ¡No! ¡Cuéntanoslo! ¡Dilo público! No pasa nada No se va a morir nadie Porque ahora mismo Atlas En vez de Lo diga en voz alta ¡Dilo en voz alta! ¡Deja de darnos misterios! Porque además parece algo revelador Porque fíjate ¿Cómo abren los ojos aquí? Disparan Atlas va a morir aquí Atlas va a mochar aquí No nos dispares, papá Ayúdanos a escapar de la isla Le ha contado Puede ser Que en la jerarquía de órdenes Puso a Bonnie más arriba que cualquier persona A ver Ha gritado Ahora le está Le está llegando esto Parece ¿Qué ha dicho? No lo sé Hay demasiado ruido No escuché nada Girar Se han girado Se han girado ¿Qué les pasa? Mira, mira Hostia, qué dibujo más guapos Están muy bien dibujados estos Mira, mira, mira ¿Qué les pasa? Hostia Venga Venga ¡Qué panelón, loco! Venga ¡Guau, ya! Los pacifistas han perdido el control No, no lo han perdido No lo han perdido Siguen más cuerdos que nunca Ha puesto a Bonnie por encima En la jerarquía de absolutamente todo Cristo Quinto, agárrate fuerte ¿Cómo que me agarre fuerte? ¿Ya empezamos? Hay algo como que ha pasado súper rápido por aquí, ¿no? Porque Saturnino está como... Como rayado Bonnie, había una cosa que no me dejaba tranquilo La cual era ese funesto escenario Donde fueras a ser asesinada por Kuma ¡Ojo! Que el puto Vegapunk se lo tenía ya pensado, ¿eh? Tu propio padre Por eso tenía algo que hacer para evitarlo Esa fue la razón por la que A cada uno de los clones basados en su apariencia figura Lo he programado para que sigan tus órdenes ¡Wa, no sé qué! ¡Bum, bum! Todos ellos te obedecerán por encima de cualquier orden En que les hayan dado ¡Venga! ¡Toma ya! ¡Mira, mira, mira! ¡Bum, bum, bum! Aunque el mundo entero... Vale, o sea que eso es lo que le ha contado Atlas Gracias a Dios lo hemos descubierto Oye, qué revelador está Oda, ¿eh? Qué revelador está Aunque el mundo entero esté en tu contra Bonnie Kuma siempre... ¡Uf, qué bonito! Estará de tu parte ¡Oh! Qué satisfactorio Qué bonito Qué arte Ese ha sido el único deseo egoísta que he tenido Por eso yo... ¡Uy, uy, 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 uy! He visto ahí a Saturnino detrás Le he visto a Saturnino detrás Nos va a... Espero que no nos mate a Vegapunk Por eso yo... ¡No, no, 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 no! ¡Uneis, no! ¡Uneis, no! Sé que sufriré las consecuencias de mis actos ¡Buf! No contaba con esto, ¿eh? El puto Vegapunk no va a salir vivo de Hef No van a aparecer los revolucionarios Y Bonnie, Kuma Y Vegapunk No se van a ir con los revolucionarios A ser felices y a comer perdices A ver, es One Piece Todo se ha dicho Esto no implica que haya muerto Es One Piece Pero es verdad que Vegapunk Es una persona que es muy mayor Es viejilla Quiero decir En el sentido lógico Debería de morir Sabes que en cualquier otro anime Sabes que está muerto Pero en One Piece Tienes ahí el des... La desventaja de la duda En este caso ¡Buf! ¡Hostia, está enfadado, eh! Mira qué cara de rayado maneja Una tradición de tal magnitud ¡Vegapunk! No será perdonada Pero... No me importa lo que me suceda ¡Maldita sea! ¡Vegapunk! Erradica a todos de inmediato Kizaru ¡Hostia, la puta madre que me parió! Kizaru va a estar llorando ahora Va a estar con una lágrima Mira, yo En mi situación De... De mangaka frustrado ¿Vale? Lo que haría ahora mismo Sería Que Kizaru Choque una pierna Una patada Contra Sanji Que lo tenemos aquí Lo podemos ver Choquen Y Kizaru le... O sea, y Sanji le vea la cara a Kizaru Y le vea con lágrimas Vale, aquí está Kizaru disparando Sanji para A los demás les atraviesa de lleno Mira, mira, mira Kumaki atravesadísimo, eh Dios Sanji aquí parando Franky ha cobrado Las siguientes dos páginas Solo mira a la derecha Me cago en la puta ¡Odio eso! ¡Odio eso! Vale, vale Lo tengo en cuenta Gracias por avisar Si dejan de oponer resistencia Los mataré sin que sufran Boni Vale, Kizaru Vale Nakama solo mirada a la derecha ¿Vale? Esto es duro Es jodido Es una puta mierda Pero... Tres páginas ¡Joder! Vale, eh Nada de mirada a la izquierda ¡Mira, mira, mira, Luffy! ¡Ule, ule, Luffy! ¡Ule! ¡Vamos a ello! El dios de la libera Kizaru Está ahí como mirando No parece que tenga lágrimas Tampoco tiene mucha cara De muchos amigos Pero bueno ¡Ole, los tión! Ha comido Mira, mira Se ha estampado aquí O sea, Luffy le ha metido Un tremendo punchetazo Ni que ha vuelto ¡Ah! Ese era Mugiwara Mira cómo se rige ¡Ole! Después de llenarme He recuperado toda mi fuerza Vale ¡Hora de la diversión! ¡Uy! Los tamborcitos Estoy con los pies así ¿Están todos bien? ¿Vale? Están todos ahí como votando Boing, 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 boing Despertar de Nika Vale, vale, vale A ver ¡Hostia! Cómo me gusta esto ¿La isla está temblando? ¿Eso qué importa? Debemos Debemos Detener a los pacifistas Y tenemos aquí Kizaru Que Kizaru Ya está hasta la polla O sea Kizaru Entrever morir a sus nakamas Y cobrar hostias de Nika Por izquierda, por derecha, por arriba y por abajo Kizaru de verdad, que yo creo que si sale Vivo de Edge, pide la jubilación anticipada Megapunk, hostia, tenemos que irnos O nos matarán ¡Se ha encendido con los tamborcitos De la liberación! ¡Ole! El VergaForce 0-0 Se nos ha iluminado, se nos ha encendido Y a este paso y con este capítulo No va a ser lo único que se levante Este ritmo, Nika, sí, sueño ser como él Se dice que trae sonrisas A todos con su ritmo ¿Vale? Temos aquí a Kuma y a Bonny bailando Y vemos a Bonny viendo A Nika Oh, que hoy, que hoy Oyo, yo, yo, yo Sí, sí, sí Esta es la imagen que yo quería ver Falta Kuma al lado Pero es la imagen que yo quería ver Creo que no te has dado cuenta de su conexión, ¿cierto, Bonny? Aquí Luffy riéndose Me pasó lo mismo Tuve que verlo con mis propios ojos Ese Mugiwara no Luffy Al cual hace tiempo Kuma le echó el ojo Es en realidad el dios del sol Nika Toma ya, por la puta cara chavales Mira Luffy riéndose Boni llorando Kuma yo creo que se ha dado cuenta de algo Mira que no tiene mucha humanidad Pero algo hay Kuma tenía razón Una Buster Call no basta para detenerlo Mucha gente alrededor del mundo Ha estado esperando por él desde hace siglos Hombre, una Buster Call no basta para detenerlo No bastó en el Nies Lobby y va a bastar aquí Y recordemos que está aquí el robot chill Aquí que parece que está de resaca, de parranda Que lleva 200 años apagado Se ha vuelto a encender en cuanto Luffy Se ha arrancado con el GR5 ¡Ole el barco! ¡Costa no era este BG! ¿De quién coño es ese puto barco? Aquí la patrulla Pero es enorme el barco Aquí, me está costando mucho no mirar a la izquierda Aquí la patrulla de la costa del noroeste Me la pela Tenemos contacto visual con un barco enorme Se creía que habían muerto hace 100 años Pero no hay duda, son ellos Se creía que habían muerto hace 100 años Porque los piratas... No, Rox, no Rox fue hace... Rox fue hace... He tenido un mini pensamiento de Rox He dicho ¡No, no, 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 no! Pero no Rox mochó hace unos 40 años Creo que fuera 100 años ¿Acaso seguirán de frente? ¿Pretenden arrollarnos? ¿Vienen hacia nosotros? ¡Hostia! ¿Qué me estás contando, Dory Bro? No, 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 no Vienen hacia nosotros Fuego Maldita sea ¿Por qué ha venido la tribu de...? Estoy con... Estoy hasta... Hasta los gemelos con piel de gallina, tío Dory Brogy Pero han venido todos Maldita sea ¿Por qué ha venido la tribu de los gigantes? ¿Por qué? Espera un momento Para esto necesito... Recordáis que os dije que ya tengo el cosplay de Elbaf comprado Voy a medio estrenarlo Dory Brogy, bro ¡Dory Brogy, todos a bordo! Y todavía queda... Siento en el chat cierta pasión por parte del cosplay, eh Esto es una parte Esto solo es una parte No habéis visto todo, eh Pero hasta que no veamos Hasta que no entremos en el arco de Elbaf No vais a ver todo ¿Qué nos dicen Dory Brogy? A ver ¿Por qué hemos venido? Solo míralos, Dory Están preguntando tonterías ¿Acaso no saben que nada de lo que suceda en este mundo es coincidencia, Brogy? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ole, ole, ole! Estamos aquí para llevarnos a Mugiwara ¡Arco de Elbaf! ¡Arco de Elbaf! ¡Ule, ule, ule, ule! ¡Arco de Elbaf! ¡Vámonos a puto Elbaf! Estamos aquí para llevarnos a Mugiwara ¡Atención a todas las tropas! Tenemos una emergencia Los piratas Kyohei, los piratas gigantes Están aquí Es decir, al dios del sol Es que encima lo saben Y recordemos que los gigantes adoran al dios del sol Los gigantes adoran al dios del sol Es como su dios Lo vimos, no me acuerdo de dónde Es en el flashback de Big Momo, no me acuerdo de dónde ¡El puto Darry y el puto Ruggi han aparecido, bro! ¡Putos gigantes de Elbaf! Es que Oda Te odio y te amo a la vez O sea Ellos vienen Vale Kobalski opciones Perfecto, quinto Kurohige Recordemos que vimos un barco de Kurohige Shanks Viene cerca Está cerca Está en la isla de Elbaf Podría ser Shanks Que se va a mover por ahí Los revolucionarios Claro, es que Shaka advirtió a A Dragon de que podría morir Entonces entre eso y rescatar a Bonnie y a Kuma Pues puede ser que aparezcan Claro que sí Puede ser que sea la flota de los Mugiwaras Tienen que ir apareciendo ya Y tienen la Beaver Car de Luffy ¿Cuál es la quinta opción? Ah, Cross Guild puede ser Hay menos posibilidades Pero Cross Guild tal vez Podría aparecer por ahí Esas son las cinco opciones, ¿no? Sí Vale, Kobalski Metamos una sexta opción Los putos gigantes de Elbaf Y a chuparla Ule, 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 ule Capítulo 106 Pfff Qué viñetón Qué viñetón Pues nada, Nakamas Eh... Flipando Qué felicidad Buah, Dory Brogy, tío Qué ilusión Hola, qué ilusión Y qué nostalgia Ver que se van a juntar Otra vez con los Mugiwaras, tío Estamos aquí para llevarnos a Mugiwara Es decir, al Dios del Sol Qué fantasía Qué fantasía Además os he spoileado un poquito de... Os he spoileado un poquito de cosplay de Elbaf, eh Pero no todo, no todo Qué ganas de grabar la review Y de cagarme en los putos muertos de todos, tío ¡Dios! Así que... Nada, muy buen cap Un saludo, Nakamas Y nos vemos mañana Con muchísimo más contenido Y en YouTube Con la review Y con la reacción Editadita ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!